La montaña nos sorprende, muchas cosas aún permanecen ocultas en ella, aquí tan sólo una de tantas. En el ejido forestal de San Andrés Goyacaticla se encuentran estos petroglifos inscritos en la pared de una caverna. Los petroglifos, también llamados pinturas rupestres, son dibujos que anteceden a la escritura. Muy antiguos, pues son generalmente del neolítico, indican una forma de comunicación muy difícil de descifrar y datan de más de 10.000 años antes de Cristo. La palabra petroglifo proviene de los términos griegos petros, piedra, y glyfén, tallar. Son como su nombre lo indica, tallados en la roca, en la piedra, en las paredes rocosas. El neolítico es el último periodo de la edad de piedra, deja atrás al periodo paleolítico. La piedra adquiere en él un trabajo más elaborado. Empieza en esta etapa del neolítico, el sedentarismo, aunque de manera muy rudimentaria, dando origen a la agricultura y a los primeros asentamientos humanos. Estos vestigios son una señal evidente de la evolución de nuestras sociedades y su origen en nuestros bosques, en donde todo estaba a su alcance, agua, casa, recolección. Estos signos tallados en la roca se encuentran en San Andrés Goyacaticla, en su ejido forestal. San Andrés Goyacaticla es la única junta auxiliar del municipio de San Salvador El Verde que cuenta con bosque.